En inmediato, vámonos con los titulares de Con Punto y Coma sobre las principales informaciones del día. Concluye construcción del portal del túnel para la interconexión del metro hacia Los Alcarrizos. Tras 100 días de guerra, ONU opina no habrá ganador en Ucrania. Biden pide al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica que se prohíban armas de asalto. Director de la Lotería Nacional pide incaute en cientos de máquinas de juegos ilegales. Policía Nacional de Puerto Plata atrapa a la gata, robaba en polos turísticos de República Dominicana. Banco Mundial aprueba 100 millones de dólares para plan de viviendas en la República Dominicana. Condenan mujer a un año de prisión por mentir a Tribunal de Puerto Plata. Primer crucero turístico podría llegar a Pedernales el 15 de diciembre del año 2023. La Dirección Nacional de Control de Drogas arresta en Aeropuerto Internacional de las Américas a hombre que ingirió 99 bolsitas de droga. No se sabe cuántos millones se usaron en el Congreso Nacional en bonos para las madres. Bandas imponen peajes para no atracar a personas y comercios en barrios de la capital dominicana. Y finalmente el gobierno que encabeza Luisa Binader mantendrá el subsidio a los combustibles hasta que se pueda. Así lo expresa el ministro Ito Bisonó. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.